nueva emisión del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo del motilón, hoy es veintiuno de julio del año dos mil veintidós, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta setenta y cinco presentan el sorteo del motilón número diez mil tres cientos tres. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta setenta y cinco, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras antes les contamos que previamente se realizaron diez presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas, recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el uno. A continuación, cero, seguidamente, cuatro, y terminamos con el cinco. Ganadores con el superpleno, diez, cuarenta y cinco, ganadores con el pleno, cero, cuarenta y cinco. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las nueve de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.